Una por ahí... ¡Hostia, tío ardiendo! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué eso explota? ¡No, no! ¡Eh, eh! Tranquilo, que no pasa nada, que no pasa nada ¡Esto es tóxico! ¡Esto es disparo! ¿Qué mal es? ¿Qué mal es? ¡Pero Jota, que tú lo conoces! ¡Qué máquina, tío! ¡Vente con nosotros, Jota! ¡Vente a nuestro equipo! ¡Caza, caza, caza, caza! ¡Es que es un crack! ¿Quién eres? No se identifica, no dice su nombre ¿Es medio zombie? ¡No, no, no, no! ¡Jota! Pues al final se ha tirado Creo que está aquí, Octavio Me dijo que en el ayuntamiento ¿Octavio? Míralo, está ahí, está ahí ¿Octavio? ¡Joder, qué susto! ¿Qué haces? ¡Coño! ¡Mira, cómo mola este sitio, tío! ¿Podemos montar ahí o nada? ¿Qué? No, este es mío ¿Cómo que tuyo? No, aquí hay que compartir Es el apocalipsis, Octavio Sí, te he compartido ya cuatro bases Cuatro Sí, bueno, eran nuestras en común Claro, ¿y qué ha pasado con la última? ¿Que nos la asaltaron los soldados de WG? Como siempre Claro, ¿qué pasa? Nos asaltan los soldados y ya es culpa mía, ¿no? Que no, que no, que la compartimos Que la compartimos, tío No Yo me quedo en la parte de arriba Sí, pero el que está mi caballero ¿El qué? El que está mi caballero No, no, la parte de arriba para mí Tú la de abajo No Si quieres te dejo el trastero Vale, pues el trastero Que hay en el trastero No, no, no Sí, no, ya lo has dicho, ya lo has dicho ¿Qué coño? No te puedes echar atrás ahora Sí, pero el trastero me entra para aquí también Y luego ya me entra Trastero para mí, que guarde el hammer y todo Tío, es enorme Compartimos parte de arriba para ti Parte de abajo para mí Que no, tira para afuera Pero ¿cómo que para afuera? Que tenemos una misión Que tenemos que ir allá a buscar a Jota y a los soldados No, pues cuando termine de limpiar mi casa ¿Qué pasa? Ya es tu casa ¿No me la compartes? Esta no Ay, mira, se hay gel Cae gel, cae gel Cae gel Mira Ah, vale Para desinfectarse Para desinfectarse los zombies Pero ¿Qué pasa es mía? Bueno, pues yo me quedo en el centro urbanístico, ¿vale? El catastro y estas cosas No Joder Pedro, ¿qué no? Octavio, es el apocalipsis Si queremos reconstruir la humanidad ¿Tenemos que compartir? Sí, pero te he compartido cuatro bases Bueno, el tema Tenemos que ir a buscar a Jota Vale Hemos quedado ahí en una plaza Que está aquí al lado Que van a venir los soldados de WRG Van a hacer lo mismo de siempre Van a soltar a los zombies Para poner a prueba a la gente Y tenemos una teoría De que los zombies Van a un rumbo fijo Les deben poner algún rollo de radiofrecuencia Tipo de geolocalización magnética Como las palomas O alguna cosa así O sea, tú fíjate a los zombies Siempre van a una dirección Habrá que investigarlo Mi teoría es que llegan los soldados Sueltan a los zombies aquí Y los recogen en otro lado Entonces los que sobreviven O los que no se infectan Les reclutan O les capturan Y los usan para experimentos médicos Tiene sentido Pues vamos juntos Hacemos lo mismo Que siempre nos separamos Intentamos separar a algún soldado O alguna cosa así Y luego ya volvemos Y me quedo yo en la parte de abajo ¿Vale? ¿No me vas a compartir mi base? ¿Cómo que tu base? Pero que esta es mía Vale Tío, es que Estoy demasiado hecho al apocalipsis Me creo que todo es mío Me lo dicen Sé que tengo un problema Nadie me lo repite todos los días Que me creo que todo es mío Claro, vivo en el apocalipsis Ya, pero que esta es mía Tú te vas a la otra Que la letra es conjunta Que están todas ahí esperándonos Vale, el otro día Se nos escaparon un poco Los zombies y tal Encierra bien a los zombies ¿Cuándo es? Ya me he enterado Casi, bueno Mordieron al amigo de Mental Pero tampoco me importa mucho ¿Vamos? Ya dejad esto Lo he dicho todo Vale Esta base va a ser para mí Esta base va a ser para mí ¿Has visto a los soldados? Vale, bueno Está aquí el coche Está aquí el coche Mira Hay algunos Algunos de ahí más Joder, si está lleno de soldados Tío Tú acuérdate Siempre que veas El Jeep este verde Es suyo Y el negro este Es del mandamar Del jefe Al principio hemos acabado A buenas con ellos Lo que no saben Es que les quiero explotar su base Bueno, ya se ha de cuenta conmigo ¿Vale? Nos hacemos locos Vale, si me ocurre una cosa Separamos un soldado O sea, rollo Te calles Dices Ah, me he hecho daño Que te siga a ti Yo intento separar a los otros Y cuando tengas un soldado solo Le saca la pistola Le amordazamos Vale O sea, yo intentaré llegar Buscamos una calle buena Que no se nos vea He visto una por ahí Que puede Vale La cosa es que no Hostia Me cago en la puta Estoy ardiendo Vamos a ver quién es Que igual es Jota Que siempre se quema Cuidado, cuidado Joder, siempre con zombies Tío Amo el de hacerlo de siempre Han saltado a los zombies Para que ataquen a la gente Voy a ver hacia dónde van los zombies Como sabéis Los zombies últimamente Siguen unas pautas No sé cómo narices lo hacen los atlas de WRG Pero consiguen entrenarles Para que vayan a un sitio concreto Mira, ¿ves? Van a un rumbo concreto Como las gaviotas orientándose Vale Están yendo al norte Van al norte ¿Estás bien? Sí, sí Vale Son los zombies, mira Como siempre Cogen su rumbo Se van al norte Los de allí ¿Hacia dónde llevan? Llevas al norte también ¿Al norte también? Vale Hay que averiguar ¿Por qué van todos los zombies al norte? ¿Y cómo narices lo hacen? ¿Cómo controlan los zombies para que vayan a una dirección? Están aquí los coches de los soldados Hazle un puente, un puente No, no, no Este es el mío El patín negro, patín negro El negro y verde Que te cago a saque Que te cago a saque Busca Llaves, llaves A ver si están No están puestas las llaves Los americanos siempre guardan aquí las llaves Estos no son americanos Tío, el coche, el coche Que yo quiero este No, no, no A ver, necesitamos encontrar las llaves de estos coches ¿O sabes hacer los puentes? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, ah Colegas Que no pasa nada Que no pasa nada Esto es tóxico Es tóxico Es tóxico Es tóxico Qué mal es Qué mal es Qué mal es Es tóxico, eh No sé qué hacer, Jota Qué hacemos Qué hacemos Estamos jodidos No, no Jota, Jota Que no, que no Para, para, para Que son colegas Que eso nos dio la base el otro día Oye, que perdón Perdón Era mentira No es tóxico ni nada Vamos a ver ¿Tú otra vez por aquí? Sí, que veníamos a avisaros Que viene una horda Viene una horda de zombis Ah, y querías llevarnos los vehículos Sí, para huir Para rescatar a la gente Queremos llevarnos a la gente Hay como 500 zombis Viniendo a este pueblo ¿Y qué haces a nosotros sin vehículo? Es que pensábamos que estaban abandonados Claro, no sabíamos que eran vuestros ¡Abandonaos! Desde el corazón Le pido mis más sinceras disculpas Ya son muchas veces, eh Era mentira lo de que era tóxico No pasa nada Es, es, es Que alguien le haga soltar eso ya ¡Suéltelo! Jota, Jota Ya se apaga Ya se apaga Ya lo puedes tirar Ya lo puedes dejar, eh Vale Bueno, pues tengan cuidado Que vienen Suenan, suenan Están sonando, ¿no? Corred, corred, corred Vienen los zombis Vienen los zombis ¡Mierda, mierda, mierda! Tenemos una oportunidad perfecta Jota, las lia Están disparando Ahora se le yo Siempre igual, siempre igual No, Jota, Jota Esa moto no es tuya Esa moto no es tuya Vamos, vamos Vamos, vamos Tranquilo, tranquilo Es colega Pero Jota, que tú lo conoces ¿Qué hay zombis por ahí? Gente, ¿Quién es eso? Tranquilo Octavio, que es colega, que es colega Eh, eh, ¿te acuerdas de mí? Eh, las pistolas Le gustan las pistolas Eh, eh, eh Me gustan las pistolas, eh Vamos No, Jota, Jota Que es colega Que es el otro día ¿Quién? ¿No te acuerdas? Nuestro, nuestro Le hemos contratado, le he contratado Le gustan las pistolas Dale una pistola Dale una pistola Que tenemos 20 No dice su nombre, tío Yo le llamo chico misterioso Chico misterio Incógnito ¿Quién te acuerdas o no? Eh, bueno Nos ha salvado de muchos zombis ¿Se han ido a los soldados? Sí Pedro, que me cuesta Fillarme de gente nueva Vale, pero es colega No, Octavio, ven, ven Ven ¿Qué es colega? ¿Qué es colega? ¿Qué es colega? ¿No pasa nada? ¿Le gustan las pistolas? Sí, mira Ya verás, ya verás Déjamela Que tienes 20 pistolas Mira, ¿ves? Eh Bueno, le gustan las pistolas Da igual Vale, a él también Ven, vení ¿Este tío es de fiar o qué? Creo que sí A ver, nos salvó de una Jota Jota, ¿qué haces? ¿Qué haces? Jota Jota, que esto puede ser de alguien, tío Sí, le falta un acento Vale Vamos Uno intentes asaltar casas Y este es el ¿Cómo? No me di poder decir tu nombre ¿Qué es esto? Jota 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 Jota, ¿qué haces? ¿Qué es esto? No, no No le pegues Que es colega Mira El amigo nuestro Tonto Se cayó de un balcón Varias veces Y luego le prendieron fuego No Pobrecito Bueno, vale Sí, él también Vamos a borrar Vale ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cuidado Espera, espera Zombis Cuidado que son los zombies Vamos a pipear en el sitio este, tío Cuidado Cuidado Jota Que te conozco Ah, mira que majo Tío Pobrecito ¿Te lo ha pegado? Que es tonto Que se cayó de un balcón Que se cayó de un balcón Me ha pegado Te has caído Porque eres tonto Jota Jota Que es un centro médico Pero deja de ser No échate Que ya está Ya está Ya está Tranquilo Venga Colegas ¿Ves? Te da la mano Así Muy bien Después de tirar a tu colega Le ayudas a levantarse ¿Qué es esto? Centro médico Es tonto Es que es tonto No puede No puede llamarla Estamos de incógnito ¿Qué hace? Te ha cortado la mano La mano Jota Ah Solo te ha quitado el guante Hostia Es que mira que control tiene Le ha quitado el guante De un espadazo Le ha reventado La mano Es que es un crack Tapa otra pistola Por Dios Me voy a quedar así Que no Que hay que pagarle con pistolas Que le he contratado Le habrá que pagar de alguna forma Esa la apocalisis No queda en dinero Material médico Material médico Ostras Que hay muchos zombies Hay muchos zombies Tenga cuidado usted Señora Ya pero Un zombie ratón Un ratón zombie Se ha colado ahí Ten cuidado Ten cuidado Porque quiere que nos llevemos esto Que se ha metido un zombie Rata Una rata zombie La distraemos y le quitamos todo Hola ¿Está usted bien? Sí ¿Y ese? No No está bien Jota Quítale todo de valor De valor Esto no es de valor Viales Viales Oh Viales Ojos de Dios Hola ¿Qué tal? ¿Usted vive aquí? Sacarlo de aquí No, no Que tiene un problema en la cabeza Mira Se cayó de un balcón Luego le pegaron Luego le prendieron fuego ¿Vive aquí usted? No Estoy precisamente controlando eso Porque no sé si lo habéis visto Pero la noche no está Precisamente tan claro Puedes entrar Es un chico misterioso ¿Eres un centro médico esto? ¿O de investigación? Sí Médico Tranquilo Es amigo Creo No sé Bueno No habla No habla No habla nunca Le gustan las pistolas Eso es lo bueno Vale, toma No, no Pero gracias pistolas ¿Es del proyecto de Sigma? No sé qué hacer No sé qué hacer No sé a quién ayudar A quién ayudo Chico misterioso A ver ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Lo de Sigma te ha puesto nervioso? ¿Te ha puesto nervioso lo de Sigma? Sigma te da miedo Vale ¿Qué es lo de Sigma? ¿Qué es lo de Sigma? Jota Jota ¿Qué coño haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? O sea, explícamelo Un segundo Explícame qué haces Explícalo Explícalo con palabras Que sé que no eres tonto Que sé que no eres tonto Es que te vamos a hacer una intervención un día Escúchame Escúchame Suéltala Toma Toma ¿No? ¿Pero qué es lo de Sigma? No, ya no digo nada No, ya no digo esa palabra Esa palabra mala ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Uy, perdón ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué es lo de Sigma? ¿Qué es? ¿Qué es? Es un... Él es un... Pero ¿qué es? No sabemos qué es exactamente Jota Tranquilo No era eso Ha dicho otra palabra totalmente distinta No sé por qué te pone nervioso ¿Un proyecto asiable? ¿Estás haciendo de Titania? No os peleéis, por favor Jota Mira, paso de vosotros ¡Ostras! La rata zombie La rata zombie La rata zombie A ver, ¿qué hay aquí? Aquí seguro que hay cosas médicas Aquí seguro que hay cosas médicas, tío ¿Qué es esto? Se están pegando ahí abajo Vale, blanco, blanco Normalmente los laboratorios son blancos ¡Hostia! Joder, como para una emergencia Vale, está atada, está atada ¡Hostia! Me cago en la... ¡Avisa! Zombie Zombie Tiene que ser un laboratorio, tío ¿Qué hace? No se está mirando Eh, fíjate Espera Tío, no se está mirando la pistola No me digas que no son evolucionados O sea, si es consciente de lo que es una pistola ¡Hostia! Espera, bájate, bájate que la lío Bájate que la lío Bájate que la lío Voy a intentar entrar O no sé Bájate y controla Jota Que la está liando Vale A ver Aquí tiene que haber algo importante Cerrado, cerrado No grite ¿Por qué hay un zombie? Es que usan a los zombies de protección Aquí tiene que haber algo Aquí tiene que haber algo muy importante Tenemos que volver otro día Que no haya nadie Y que no estén los soldados Yo me sigo sin pegarle a este tío, eh Yo tampoco Pero ¿qué quieres que haga? Es que se está inyectando cosas No te inyecto cosas Es que no sé quién es peor Tú o Jota Octavio, vámonos Que están ahí los soldados Ya nos vamos, señora Sí Yo no me sigo Jota Estoy escuchando zombie Jota, vámonos Vámonos Sí, una granada Lo sentimos, eh Perdone No, no, no ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Jota, por la puerta Por la puerta Estamos invadiendo la casa a esta señora Que no, que eso no es tuyo Eso no es tuyo Ay, por Dios Te he visto, te he visto Bueno, perdón Yo se lo pago ¿Quieres una pistola? Toma una pistola Yo pago con pistolas Perdón ¿Qué era lo del proyecto? Sí, va No, me da miedo No me lo puede decir Que no pasa nada Que es colega, que es colega No sé más ¿No sabe más? No Hostia, los soldados, los soldados Vale, perdón, perdón, señora Gracias Joder, joder Soldados, soldados, soldados Vamos, vamos, vamos Jota, tenemos que coordinarnos ¿Qué haces con un extintor? Que eso no es tuyo Bueno, da igual Por si hay fuego Seguro que acaba quemando algo Eh, chico ¿Qué es lo del proyecto? Proyecto Ese proyecto ¿Qué pasaba con eso? Esa cosa Proyecto Vale, es que creo que tiene problemas en la memoria O alguna cosa así, tío No sé Pero, ¿qué haces? Por Dios Le ha hecho... Es que es tonto Es que es tonto Vámonos Cuida, Marzo Dispare Jota, no Dispárale, debo Vámonos, vámonos, vámonos Jota, que te metas en el coche Que hay un zombi, que hay un zombi Que hago, la atropello, la atropello No dispare Que me rompes la luna del coche Yo solo tengo dos malas Que viene el otro zombi Que viene el otro zombi Jota No dispare Gracias.